Creo que les suena lo más probable que estén, pero no... El diputado Esper. ...la lámpara hoy. Si les puedo decir... Esperen, esperen, esperen. Sobre la lámpara, como no la hace frotar, no les puedo decir si van a estar los números o no, creo que sí, pero me puedo equivocar. Pero el tema es mucho más de fondo si están o no los números. El tema es por qué hay un veto presidencial a una ley y por qué hay un paro universitario porque hay toma de facultades. A ver, el proceso de formación de las leyes, incluye la participación del Congreso y del Poder Ejecutivo. O sea que acá, el Poder Ejecutivo que haya vetado una ley no es una cosa absolutamente excepcional, sino que es una cosa normal. De acuerdo con la Constitución, las leyes se sancionan o forman parte del proceso dos poderes, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo no depende de nada. La Constitución dice claramente que del proceso de formación de las leyes, la Constitución, forman parte del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo en primer lugar y el Poder Ejecutivo. Acá se ha vetado una ley que es absolutamente amañada. ¿Por qué? Porque el gasto público, incluso el de las universidades, se tiene que discutir en el contexto del presupuesto que está comenzando a discutirse ahora. No en un proyecto de ley que ajusta, sin saber de dónde están los recursos, el salario de los profesores universitarios. Que además, que además, que además, este año el gobierno ha más que duplicado el presupuesto educativo. Así que no veo la razón del paro. Diputado, ¿conoces el costo fiscal de la compra de votos que está realizando el gobierno con los gobernadores? ¿Cuál es el costo fiscal de esa compra de votos y esa negociación? La política es discusión, es llegar a consensos, no llegar a consensos. Así que no sé de lo que me está hablando. ¿Cómo se tiene que financiar, diputado? ¿O lo que pase afuera? Porque va a haber una gran cantidad de gente, dicen, de estudiantes, en las puertas del Congreso. Bueno, está bien, todo el mundo tiene derecho a manifestarse, a decir lo que le parece sobre las distintas decisiones del gobierno. Pero acá la otra cosa que hay que decir y que hay que puntualizar más es que la ley de financiamiento universitario es una ley que al no contener de dónde sale el ingreso, es una ley que es absolutamente ilegal. Hay que decir también que las universidades tienen que permitir ser auditadas. El proceso universitario argentino está en crisis, está en crisis como consecuencia de que tenemos mucho más alumnos universitarios que en Chile y en Brasil, y sin embargo la tasa de graduación es bajísima. El problema que tenemos en la universidad va mucho más allá del presupuesto que, repito, el gobierno es el primero que quiere la universidad pública, por lo tanto este paro es totalmente político. Luis Manes acaba de decir que me leí en la casta y que el gobierno no está auditando y que atrasa también. A ver, el gobierno no audita las universidades porque las universidades no han mandado la información para poder ser auditadas. Ese es el único motivo por el cual la CIGEN no puede auditar a las universidades. Si no está la información, mal se puede auditar. Y yo sé de paso, según la ley de educación superior, es muy clarita, artículo 2, es responsabilidad del gobierno del sostenimiento de la educación superior y la fiscalización de la universidad. Por lo tanto, como el gobierno no ha recibido los comprobantes necesarios para auditar, es responsabilidad de las universidades que no se pueden auditar. Diputado, ¿cuál sería la solución para todos los docentes? Porque el reclamo salarial va a ser este año, el año que viene, van a ser continuos los reclamos salariales. ¿Cuál sería la solución para ellos? A ver, la solución para el reclamo salarial el gobierno la está dando. Yo repito, si la policía... Por supuesto, el trazo salarial... No, 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 espere, espere, espere. Por debajo de la línea de indigencia. No, eso no es la línea de indigencia, eso es un disparate absoluto. Dejen de mentir a la gente, uno tiene que medir las cosas como tienen que ser medidas y no para mostrar por un lado y por el otro. A ver, sobre el reclamo salarial docente. Hay atraso salarial, por supuesto, pero este año a los docentes universitarios se les ha dado lo mismo que se les ha dado al sector público. Más dinero no hay. Si nos dicen dónde sacar el dinero, encantó de discutirlo. Pongamos sobre la mesa... No, bienes personales ha beneficiado a mucha clase media que pagaba indebidamente bienes personales. ¿No? Principalmente... No, 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 los bienes personales está bien bajado porque lo pagaba la clase media, ahora ya no. ¿Le parece que se puede vivir con 420.000 pesos? Sí, ¿alguna otra pregunta? No, no, yo lo que quería preguntar... ¿El gobierno no toma nota de las movilizaciones que hubo en Córdoba, las que hubo acá? Digo, a ver, no fue una zona universitaria. Son decenas y decenas... No, 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 a ver. Las grandes universidades, hablamos de Córdoba, hablamos de Buenos Aires, a ver, las grandes universidades que son las que están detrás de esta manifestación son las que no quieren ser auditadas. Así que ese tema también hay que decirlo, porque, repito, la ley de educación superior dice que es obligación del gobierno nacional sostener la educación pública superior y fiscalizarla. Las cinco grandes no quieren ser fiscalizadas y son las que están detrás de este paro y movilizaciones. ¿Sobre en universidades? ¿Cómo? ¿Se cae el veto? ¿Cómo se sigue? Bueno, veremos, veremos la sociedad qué gasto decide recortar para poder pagar... ¿Cómo? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver de qué manera se recorta el gasto. Diputado, la última, ¿sobran universidades o faltan alumnos? No, a ver, lo que ocurre es, más allá de qué... No, vaya a la cámara, le preguntaba si sobran universidades o faltan alumnos. No, yo diría, ni sobran ni faltan, hay un montón de cosas por reformar. Una es que las universidades no dejan de ser auditadas. Otra es un sistema que no funciona bien, chicos. Los chicos pobres, aquellos que se llenan la boca con la educación pública, no van a la universidad, ese es un tema que hay que solucionar también. Y los pobres, cuando pagan el IVA, cuando compran la leche, están financiando la universidad, ¿dónde se hace política? Otra cosa que había que eliminar de la universidad pública. No, muchas gracias. Muchas gracias. Es una cosa, muchas gracias.